Hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo un video el día de hoy Se acuerdan que hace mucho tiempo se mostró el video del niño Nintendo 64 En el cual mostraban el video de una persona, o mejor dicho un niño Abriendo una Nintendo 64 en el cual el niño se emociona y perfecto Ahora hay una versión de la Wii U, el niño Wii U Este video obviamente que fue colgado hace poco de días atrás Obviamente pasó este año Y en la cual muestran un niño que habla la Wii U y yo, bueno, van a ver lo que pasa Pero una gran pregunta es la que yo me hago O sea, el niño llora o se está riendo O si está haciendo una de las dos cosas Llora porque no le dieron la edición deluxe O no sé, así que vean el video en la descripción Para que vean al niño Wii U Así que me despido, pues Duxa, like, favoritos, comenta Y obviamente nos veremos hasta la próxima Saludos, bye